Hoy empezamos con el evento del Festival de Colores. Tengo muchas, muchas esperanzas de este evento. Este evento nos va a traer de vuelta a Jogo en Ingursiones, el debut de Mega Medicham, un nuevo Pokémon salvaje y además un montón de misiones de campo y una de esas con los cuatro Castforms, que me interesa muchísimo. Siendo ya las 10, hemos comenzado con el evento y... ya salvajes puedo ver el nuevo Pokémon, que es Bruxish, así que vamos a ir a buscarlo. Y también hay otra cosa que no mencioné dentro de las cosas que me gustan del evento, que tiene que ver con los Photobon. Y es que ha vuelto Smeargle Shiny. Sale como literalmente 5 días al año y ha vuelto. ¿Y cómo tienes que sacarlo? Tienes que tirar a tu Pokémon aquí y sacarle una foto. No me pegue, por favor, gracias. Le sacamos una foto, ahí está Smeargle. Y se supone que por día tienes más intentos. Es lo primero que voy a hacer. Voy a sacar los intentos de Smeargle Shiny al principio. Normalmente son 5 o algo así, pero vamos a ver, vamos a probar cuántos hay. Aquí va el primero, no Shiny, claro. Y vamos a sacar fotos a ver cuántos nos dan por día. Smeargle número 2, normal. Smeargle número 3, normal. Smeargle número 4, normal. Y el Smeargle número 5, normal también. Después de eso ya no aparece más Smeargle. Ok, son 5 Smeargle al día. Y recuerden, vuelvo a explicar, que Smeargle Shiny se desactiva. No siempre está activo. Va a estar activo durante la duración de este evento. Así que intenten sacarlo ahora porque son esos Shinies que, como el Meltan, casi nunca vuelven. Así que aprovechen. 5 al día, saquen sus fotitos. Pueden hacerlo desde casa, no pasa nada. Ahora, vamos a ir a buscar alguno de estos pescaditos nuevos Pokémon. A ver si podemos atrapar. Mientras tanto, pondré incienso a ver qué me encuentro de pasada. Qué Pokémon me encontraré de spawn, que es importante ver. ¡Vámonos! Tengo fe, tengo fe. Tento. Una pausa para atrapar al Pokémon más feo de la historia, en mi opinión, que es el nuevo Pokémon tipo Agua Psíquico Bruxish. Este Pokémon es horrible para mí. Y para mí es el Pokémon, lejos, el Pokémon más feo de todos los Pokémon. Perdóname, Bruxish, por odiarte tanto, pero así es. O sea, qué más le voy a hacer. Realmente lo encuentro horrible, 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 horrible. Pero tenemos nuevo registro. Bruxish. Es que, hermanos, mírenlo. Es un pescado ahí, todo feo, de mil colores, con labios enormes. Y un tubérculo en la cabeza. No sé. No puedo decir nada bonito de él, la verdad. Vamos a tirarle en el RA para ver lo horrible que es. De alguien tiene que ser el Pokémon favorito este bicho. Alguien tiene que decir Bruxish es mi favorito, pero yo no. Lo necesito para Pokédex, pero no sé. ¿Qué dicen? ¿Qué les parece, chat? ¿Cuál es el veredicto? No me gusta. ¿Qué quiere que te diga? Cosa mía, sí. A gustos colores. Déjenlo en el chat. Tim, amo a Bruxish. O Tim, por favor, quemen todos los Bruxish del mundo. No quiero verlo nunca más. Leeré el chat, eh. Lo voy a estar leyendo. Por mientras que espero, Joss y Mega Medicham. Vamos a ver las misiones y vamos a ver si encontramos algunas de Castform. Porque en las de Castform sale el Castform Nieve, que es el último Castform Shiny que me falta. Y me gustaría saber si sale poco o sale mucho. Si valdrá la pena matarme haciendo esas misiones o no. Así que vamos a girar Poképaradas. Esto no tiene absolutamente nada que ver con el evento. Pero si hablamos de festival de colores, aquí tenemos un Shiny de color bastante, bastante extraordinario. Me encanta el azulito del Shackle Shiny. Es espectacular. Y le tiramos una Great Ball. Esto es un Spawn normal y no tiene que ver con el evento. Para que combine con él. Así que, oh, nice. Totalmente inesperado. Y aparte es mega pequeño. Está nice, está nice, está nice. Algún día me subiré un Shackle 100. Algún día. Cuando tenga un U100. Ahora sí, volvemos a girar paradas. Una corrección. Shackle sí forma parte del evento. Así que sacamos el primer Shiny del evento. Damn. Bueno, ahora sí. Sigamos. Quiero mostrarles lo que hacen las Poképaradas. Si las giras, tiran ahí... Bueno, vi algunas. La anterior tiró. Pero si las giro, no pasa nada. Se supone que si las giras te tiran como unos colores o algo así. Ya me pasó una vez, pero ahora no me pasó. Cometí un pequeño error. Al final no era que era la Poképarada, sino que cuando llegas al alcance de la Poképarada, tiré un humito. A ver, unos colores. Vamos a ver si funciona ahora. Ahí está. ¿Lo ven? Colores. Por el festival de colores. Bonita animación. Quizás me hubiera gustado más decoraciones como en Halloween o en Navidad, pero que agreguen estas cosas. Está nice. Está nice. Vale, misiones. Vamos a contarles qué sale de las misiones. Lo primero y la más útil. Esta de captura cinco especies diferentes da lo que estoy buscando, que es un cast form. El que más quiero es el de nieve y como son cuatro, está complicado que salga, ¿no? No hay una misión separada para el de nieve. Luego, captura ocho especies diferentes, te da los tres Burmys. Captura diez especies diferentes, te da el oricorio de tu zona. Y captura quince, te da Grimer de Alola. Buenas misiones para mí, la verdad. Yo creo que se viene un video haciendo misiones a los locos del evento para poder ver si sacamos el Burmi, el Grimer o el cast form. Ahora, hablando de misiones, había un desafío de colección y no tenía idea. Y ya casi lo completo, me falta solo el Stunky y evolucionar un Burmi. Y me dan un cebo. Que, por cierto, los cebos durante este evento están durando tres horas. Además de eso, a la amistad, al abrir regalos o interactuar con gente, sube el doble rápido. La verdad que este evento tiene hartas cositas. Vuelvo a decir, está bastante lleno de cositas. Quiero atrapar este, que necesito los XGELs. Porque, aparte de todo eso, tiene buenos spawns, al menos para mí. Koffing, necesito los XL para el Wissing de Galar, que está buenísimo. Bobo Fett, también está buenísimo. Yo todavía necesito los XL para subirme uno, no tengo uno bueno para Liga Super. Los Burmi, que tienen tres Shinies diferentes. Y los Castform, que tienen cuatro Shinies diferentes. Hay de todo, para PVP, para amantes de colección, de todo. Pero bueno, voy a girar un rato más Poké Paradas. A ver si puedo conseguir más misiones de Atrapa 5. Que esas son las que menos he visto. Las otras las veo todo el rato. Vamos a un ratito a girar más Poké Paradas. Mientras esperamos que salga también algún Ho. O un Mega Medichamp, que salen como en... Mira, ese Medichamp salen como en cinco minutos, eh. Mejor, vamos directo al Medichamp. Sale en cinco minutos. Vamos, vamos. Ojito al Mega Medichamp naciendo. Pumba, ahí está. Qué nice. Qué lindo es, eh. Me gusta, me gusta. Mega Medichamp. Somos cinco. Mega Medichamp es tipo lucha psíquico. Es un buen Mega para farmear. Porque el tipo psíquico y el tipo lucha son bastante... Son buenos Pokémon. Son buenos Pokémon. Entonces para tenerlo para farmear esos dos tipos como en Mega Bonus, buenísimo. No tengo Bola Sombra en mi Mega Gengar, men. Buah. Bueno, le vamos a averiguar igual. No es una de las Megas más potentes. No la quiero para bajar Gyms ni Rey, ni mucho menos. Lo quiero para farmear XL de Pokémon tipo lucha psíquico. Que como dije, espectacular. Así que déjenme matarlo. Creo que está bien bonito ahí. Es todo un Maestro Zen. Vamos a matarlo rápido. Y ya murió súper rápido. Cae muy rápido. Y tenía puño incremento. Entonces al Gengar no le hizo nada. Porque lo resisto por ocho mil. Entonces, bueno... Mira, no me quito en la mitad de la vida. Pero bueno, ahí estamos. Medichamp. Ya puede salir Shiny. Como saben, todas las Megas pueden salir Shiny. Nunca me ha salido una Shiny de una Mega, creo. Algún día, algún día. Soñar es gratis. Soñar es gratis, chat. Y ahora, vamos a ver. Dame un Shiny. ¡Uh! 225 Mega Energía. O sea, ya lo podemos mega evolucionar de una. ¿Qué dice? Ya lo podemos mega evolucionar de una. Vale, pues lo matamos muy rápido. Lo masacramos. Pobre Medichamp. Ahora me duele a mí. Pide 100 de Mega Energía para mega evolucionarlo. O sea, hice una y ya puedo mega evolucionarlo dos. Dos. Vamos a mega evolucionarlo. Ya estamos acá. Ahora, mira. Tengo un Meditate 100, si no me equivoco, que es este de acá. Pero tengo un Medichamp ya subido. 93 Shiny. Y como no lo voy a usar para Rates y Gyms porque no es lo mejor de tipo lucha. Vamos a mega evolucionar el Shiny. Se ve bellaco. Se ve bonito. Ya lo tengo listo ya para casi nivel 40. Y bueno, ¿para qué voy a evolucionar normal si no lo usan Rates? Prefiero que sea bonito. Y ahí está, mega evolucionado, Shinies. Se ve precioso el Shiny. Mega evolucionado. Es loco. Y tiene, no me había dado cuenta de todas las cosas que tiene. Tengo que tirarlo en Rhea, pero no me había dado cuenta de lo hermoso que es. Es dorado con azul. Es espectacular. Y me quedo para Ultra, Liga Ultra. Con Megas en el futuro. Pero vamos a tirarlo en Rhea porque creo, es que hay unas cosas que quiero apreciar. Mírenlo ahí. Nos vamos a acercar. Pero quiero que vean, que se fijen, que tiene como una de esos cristalitos. Como si fuera esta típica ropa como más tradicional de India y esos lados, ¿no? Budista. Sus pantalones. Me gustan mucho esos cristalitos. Si lo toco se pone en pose de batalla. Tiene este como gorro más grande ahora. Tiene una gema ahí en su frente. Y tiene estas cosas ahí emanando, flotando de él como, uff. Estoy iluminado. Alcancé el máximo estado de clarividencia mental. Y por detrás podemos verle el diseño del pantalón y más de lo mismo. Me ha encantado. Tremendo. Ok, gente. Hemos hecho todo. Es una locura la cantidad de cosas que hemos hecho. Muy rápido el evento. Tiene muchas cosas. ¿Qué tal si ahora me dedico a sacar misiones y juegos? Necesito un juego shiny bueno. Y misiones también para ver cuántas salen, ¿no? Así que maratón de misiones y rey de juegos. Aunque tampoco planeo hacer tantos juegos. Pero alguno que otro juego. ¿Juego de oro? No. Dos Grimers de Alola. No shiny. No shiny. Castforms. Normal. A uno diferente. De nieve. Otro Castforms de fuego. Ojo. Burmy. Visión. Visión. Desapareció. Ahí sí. Apareció. Dorado. Burmy. Normal. Creo que son dos Grimers. Y... Bueno, Grimers número uno. Grimers número dos. Y creo que este es un Burmy. Sí, no shinies. Ok. Ningún shiny. La verdad, un montón de misiones. Debo decir que sí o sí se va a venir un video haciendo misiones a lo loco. Porque está bien bueno para sacar misiones. Hay tres de las cuatro misiones que me gustaría sacar algunos o shiny. Además que las misiones tienen diferentes que te pueden salir. Los Wormadans, por ejemplo. Los Burmy. Yo solo tengo uno o dos, creo. Poder sacar el tercero. Tengo que revisar. El Castforms, para la gente que no tiene los Castforms. Tienes cuatro posibilidades. Yo busco solo uno, lo que dificulta. Pero en general las posibilidades están altas. Y Grimers de Alola, a mí me encanta. Ustedes saben, mi Pokémon favorito de todos los tiempos es Mook de Alola. Así que junto con Mook. Ahora realmente el Mook normal le está ganando al de Alola. Pero ya lo entienden. Entonces me gusta mucho. Ahora, vamos a completar el desafío de colección antes de irnos. Que necesito evolucionar un Burmy. Así que déjame ver de los que he atrapado. Porque los de misión los guardo. Este evoluciona Wormadans. Este también evoluciona Wormadans. Todos evolucionan Wormadans. Vale, este evoluciona Motim. Ok. Allá vamos con el Motim. Tremendo, tremendo, tremendo. Y esta misión recomiendo que la hagan rápido. Bueno, no es rápido, pero que cobren el cebo. Porque recuerden que los cebos están durando tres horas. Entonces está muy bueno para que te den este cebo. Te comuniquen con tus amigos. Y vayan a farmear tres horitas un amigo con tus amigos. Cada uno con el cebo que regalan. Ponen un cebo en cuatro porque parás. Y tienes tres horas de cebito gratis. Así que nada, pero que nada mal este evento. Yo lo encuentro en una de las mejores que hemos tenido en bastante, bastante tiempo. O sea, cebo de tres horas. Lo de la amistad. Pokémon nuevo. Hay parás ahí dando polvo. Las misiones están bastante buenas. Un cebo gratis. Bastante bien. Mira, medalla de 102. Desafío de colección ya. Pero bueno, yo no sé qué opinan ustedes. A mí me está encantando este evento. Se va a venir un video de esos de 100 misiones. Déjenme en los comentarios cómo les ha ido en este evento. Qué opinan. Pero yo lo veo buenardo para jugar. Así que se viene farmeo intenso, chat. Como siempre digo, si les gustó este video, por favor, denle like y suscríbanse. Que me ayuda mucho. Y nos vemos en un próximo capítulo de Pokémon GO. Chao, gente. ¡Los quiero mucho! ¡Suscríbete al canal!